DJ Cheek It Up Yeah, yeah, yeah Mmm, mmm, mmm Yeah, yeah, eh, eh ETC, eh, eh, eh El amor ya no es negocio Cupido no tiene ni socio Se dice te amo por ocio Es que te pone vicioso, Lee Si te quiere relajar Perico para volar Baby, vamos a enrolar Vamos darnos una nave espacial La guía le nos ponen mentiroso Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo hagamos Resolví el misterio Cuando el amor sea ron me lo tomo en serio Mentiroso Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo hagamos Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregué cien por ciento de mí Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan A es no ser plan B, eh, 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 eh Ese truco ya me lo sé Ya me lo sé Hermano, escúchame 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.